Uno renace al compás de la música, la alegría de sus danzas. 355 aniversarios de mi querida tierra. No es poquito, ¿eh? Claro, son muchos años de mi tierra querida. Causache en Puno. Ay, 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 Puno. Ay, ay, ay. Déjese deslumbrar por sus atractivos llenos de historia y tradición. Vengan turistas a visitarnos a los suros. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente de Mancocafá. Vivo en los doctorales, en la casa de mis padres. Viajará a la tierra de uno de los mejores cafés del mundo. El tatuaje que está acá, está la composición química del café. Para mí es como que el café está en la sangre. Y vivirá una fiesta multicolor en la capital del folclor peruano. Agradezco de ser puneño. La verdad es que es muy bonito sus danzas, su cultura. Esta mañana en reporte semanal, fiesta y cultura, por el aniversario de Puno. ¡Viva Puno! Al sur del Perú se ubica Puno, una de las ciudades más visitadas del Perú. Puno no recibe con gran movimiento y expectativa, pues cada 4 de noviembre de todos los años se celebra un año más de fundación de la ciudad. En esta ocasión, es su 355 agro aniversario. Puno es la única ciudad a nivel nacional que hablan tres idiomas, el quechua, el aymara y el español. Además de riqueza lingüística, también posee grandes leyendas, cuales cada año son recreadas a causa de la fiesta de Puno. La más importante se trata del origen del Imperio Inca, tras el surgimiento de Manco Capac y Mama Oyo del lago Titicaca. El legado del antiguo Puno se mantiene también en la comunidad de los suros, guardianes de la aymara, lugar al que los emprendedores de la bahía están listos para llevarlo. Puno, ciudad, nos debemos al turismo. Los que trabajamos aquí somos diferentes comunidades, como los suros, taquila, mantaní. Estamos entrando a las impresionantes islas flotantes de los suros. El pueblo originario de los suros está conformado por aproximadamente 160 islas. Vivimos acá cinco familias. Señorito, ¿qué pasa si la familia se pelea? ¿Es verdad que cortan la isla en dos? Sí. Nuestro juez es un cerro, cerrucho, grande, de un metro y medio. Mejor de lejos. Yo trabajo artesanía, este trabajo terminamos un mes. La modernidad también ha llegado. Tienen paneles solares con los que ellos pueden obtener energía. Le hemos caído bien a la señita doble, entonces nos va a dejar pasar a su casa. De pura totora. De pura totora. Totora. El piso también. Un montón de polleras. Sí. Puedes venir a dormir. ¿De dónde vienes? De México. De México. De Ciudad de México. Uno en el día a día imagina que todos vivimos igual. La verdad es que no. Es una misma rutina, mismas costumbres o algo así. Y es bonito conocer estas diferencias y ver cómo viven. Nada mejor que subirse a esta embarcación artesanal. Los llamados caballitos de Totora. Hasta la vista, baby. ¡Uh! Me importa el color de tu piel. Si tu corazón es con el mío. Dame la mano, mi amigo, serás. Dame la mano, querido amigo. Gracias. Dame la mano, mi amigo, serás. No me importa de dónde tú vengas. No me importa el color de tu piel. Además de seguir cultivando cultura, hay un producto que crece en la selva baja de Sandia. Un fruto premiado y que se ha convertido en un orgullo para Puno. El café. Y para celebrarlo, este año Puno fue la sede central de la Feria Internacional del Café. Un lugar donde se exponen los mejores cafés de todo el Perú. Vamos a conocer un poquito más de todos ellos. ¡Vamos a conocer un poquito más de todos ellos! A mirar nuestro café y empezar a hacer negocios. Al inicio de la red de negocios nosotros teníamos la expectativa de 3 millones y medio de dólares. Y ayer haciendo el cierre, en realidad han salido 15 millones 470 mil de expectativas de negocio. Los compradores mencionan que están sorprendidos un poco por la calidad del café que han visto. Calidad de café que también podrá disfrutar en el centro de Puno. Por mis venas no corre sangre, corre café. Tenemos la producción en Sandia y Anaguay, a la zona. Nosotros trabajamos 22 años. Durante los 365 días del año es café en la mañana, café del día y café en la noche. Para que el consumidor local tome nuestro café de la manera como lo elaboramos, ha sido totalmente complicado. Ellos siempre estaban enfocados al tema del café instantáneo. El tatuaje que está acá, está la composición química del café. Para mí es como que el café está en la sangre. Un argentino enamorado del café punenio. Juntamos el gusto con el trabajo e hicimos lo que es la cacerola. Me gusta el café, soy amante del café. Entonces, soy chef de profesión y tuve que especializarme en el café para poder poner una cafetería. Justamente este café que servimos acá en la cafetería tiene un premio en Francia, en el año pasado, 2022. Uno de los mejores cafés del mundo, listo para degustar. Si usted se acerca a la Plaza Mayor de Puno, hay una gran estructura que robará su atención. Se trata de una clara influencia española, la Catedral. Su interior es de plata y contiene magníficas pinturas de la Escuela Cusqueña. Un dato curioso de la Santísima Hora y de la Plaza Mayor es que fueron construidos sobre un centro ceremonial llamado Supay Cancha, que significa el recinto del diablo. La noche de Puno se ilumina con los vibrantes trajes que llevan los bailarines para interpretar la diversa cantidad de danzas que tiene Puno. Agradezco de ser puneño. La verdad es que es muy bonito sus danzas, su cultura. ¿Qué se siente celebrar la fiesta de su pueblo? Emocionante, bonito, a pesar de estos tiempos que estamos pasando. ¿La danza favorita? Diablada. Le dije. Bien bonito, están bailando bastante. Los trajes muy coloridos. ¿Estás aprendiendo a bailar o no? Sí, porque quiero bailar en la próxima caminaria. El próximo año tal vez te vemos. 155 aniversario de mi querida tierra. No es poquito, ¿eh? Claro, es muchos años de mi tierra querida. La fiesta se trajo solo a todas las calles de Puno. Lo que está a punto de ver es la morena. ¡No, Dios! Este es el resurgir de Puno. El que emociona y envuelve con sus atractivos turísticos y fiestas. El que lo invita a regresar y seguir conociendo el altiplano andino del Perú. ¡Viva, por favor! ¡Viva Ant